Música Vamos a retomar el ejemplo que trabajamos el día de ayer donde ya teníamos aquí la edición de varios videos con nosotros abrimos Filmora e iniciamos la aplicación como tal siempre nos van a aparecer los proyectos que trabajamos recientemente entonces bueno pues nada que vamos a continuar con el ejemplo de ayer digo no tiene contenido tal cual, contexto o algo muy específico lo que estamos haciendo aquí pues es trabajar con segmentos de video siempre que entramos nos abre esta ventana de notificaciones les comentaba si Filmora saca un pack gratuito para efectos este aquí nos lo va a poner en estos links podemos siempre cerrarlo y este no va a haber ningún problema continuamos nuestro trabajo en el caso del tema de hoy según nuestra plataforma nos habla de los efectos de transición y sonido entonces bueno las transiciones como en PowerPoint son los cambios de una cosa a otra el día de ayer les platicaba de este truco de hacer la captura de pantalla si nosotros queremos, bueno en nuestro video quedó el audio pero no queremos que se vea lo que grabamos porque ahí hubo un blooper o algo que queramos pues que no quede ahí en el video le poníamos un snapshot, una captura de pantalla encima y bueno pues seguíamos escuchando pero lo que no queríamos ver lo íbamos a tapar y muchas veces lo que hacemos son cortes así como este si yo ubico mi cabezal de reproducción aquí voy a, cuando yo le ponga play voy a ver que de repente cambia a así como que de repente sin sentido otras cosas cambio muchas ventanitas entonces la transición como en PowerPoint pues es el cambio de estos eventos o sea que no se vea tan cortado es este, dirán corte A, corte B de nuestra reproducción del video nosotros en las galerías en los botones que tenemos arriba tenemos perfectamente identificados lo que son las transiciones igual vienen por cada por características aquí las de Filmstone son los de los temas que nos va regalando Filmora tenemos algunos que son básicos 3D vienen las categorías los efectos yo puedo por ejemplo seleccionar uno si no lo he descargado se va a descargar en ese momento y aquí mediante dos imágenes podemos ver lo que es la vista previa de cómo sería ese efecto este se llama giro de globo por ejemplo si voy a otro por ejemplo este que dice educación este bueno hay unos que tienen este loguito o el diamantito este de pago podemos ver la vista podemos ver la vista previo pero no nos va a funcionar voy a dar clic aquí en este y nada más hizo un barrido en diagonal si hago clic en este otro venían unas barras de color no sé por qué una pregunta profesor está presentando pantalla porque nomás lo veo ahí usted bien estos efectos bueno aquí la categoría es educación pero son líneas de colores no conecto las líneas de colores con educación pensé que iba a salir un pizarrón o algo así pero bueno son las categorías que tiene puestas esta transición realmente tarda muy poquito o sea ustedes vean ahí en este caso si yo pongo esta me va a tardar como unos dos segundos más o menos un segundo y medio dos segundos lo único que hago es que ya la tengo visible en el panel donde tenemos los elementos multimedia para agregar y lo voy a arrastrar cuando nosotros hacemos una transición si alcanzan a ver se ve como una línea gris que yo estoy moviendo aquí la estoy arrastrando se mueve junto con el cursor una pequeña línea gris una manchita tenemos que hacer un corte de nuestro video para que esta aplique si no lo hacemos no se va a poder visualizar tenemos nosotros que estar conscientes de eso de que las transiciones no las vamos a aplicar en cualquier momento tiene que haber un corte de edición porque ahí es donde se va a adherir que más vamos a ver aquí voy a aumentar la línea de tiempo voy a hacerle zoom y por ejemplo aquí viene la transición en el caso de ayer metimos el video de cabecera de lo que era producción de videos educativos y miren a lo mejor aquí se ve el efecto como si estuviera pasando un borrador y ahora viene el efecto nuevo esto tiene una duración les comentaba de segundo y medio dos segundos aproximadamente si yo quiero que esto dure más entonces aquí es donde lo puedo extender después de haberlo adherido pero la reproducción vamos a ver que va a ser a lo mejor muy lento o hasta pausado ya estamos modificando lo que venía predeterminado no me va a afectar sonido no me va a afectar nada simplemente es un efecto para irlo cambiando en la parte de recomendados pues ahí son estadísticamente los que más ha descargado si este no me gustó ya que lo apliqué lo puedo seleccionar solamente este fíjense puedo seleccionar la pista completa o puedo seleccionar solamente el cuadrito del efecto para que yo lo pueda ver así repito tuve que haber hecho manipulación en zoom porque cuando yo lo agregué se veía una pequeña línea de color gris si vean aquí cambio modifico amplio el zoom para acercarme y poder ver y es más fácil que yo lo pueda seleccionar o que pueda editarlo para en cuanto a duración para que dure pues más si yo presiono la tecla supremiar backspace lo voy a eliminar y puedo agregar otro aquí por ejemplo este se me hace más de escuela ah si ese paquete escolar de unos casilleros entonces viene por aquí la imagen viene la reproducción como entran los casilleros ah parece como que se sale de uno y entra otro y continúa podemos esto ahora si que eso es un poquito de usar la creatividad que nos está dando la herramienta y simplemente adaptarnos este de nubecitas creo que se los puse en algún otro simplemente estoy haciendo ejemplos lo selecciono lo puedo borrar y agrego otro vale entonces aquí cuando le damos play pasan las nubecitas y ya las nubecitas se lleva toda la información que estaba y se muestra otro no siempre tiene caso hacer esto de la transición porque hay veces que la imagen que yo tengo no cambia simplemente a lo mejor hice un corte pues porque quería yo algún silenciar algún segmento pero la imagen que estoy viendo no me aparece la intención de las transiciones nada más es no hacer los cambios bruscos vean ustedes la galería que tienen recuerden diamantito en rojo es de pago no tiene diamantito y tiene flechita lo puedo descargar y lo puedo empezar a utilizar inmediatamente en el video los videos que van a entregar al final bueno pues ustedes van a si tener este varios efectos para que sea algo formal ya cuando trabajen con sus chicos yo les sugeriría elegir uno y como que con ese se vayan a lo mejor si abren meten un elemento de apertura y tiene algún tema o algún estilo pues sobre ese estilo ver si hay alguna alguna transición para que vaya acorde en el en el ejercicio que ustedes me van a entregar si va a tener este diferentes efectos pues para ir mostrando que podemos aplicar diferentes cosas eso tan sencillo es la transición entonces yo aquí por ejemplo es muy obvio del título empezamos y ya está la plataforma a lo mejor aquí sigo con la plataforma sigo con la plataforma este puedo modificar el zoom seguimos en plataforma seguimos en plataforma y aquí a lo mejor que ya entró Teams a lo mejor en su caso este pudo haber sido Filmora pues hacemos un corte y en ese corte pues podemos nosotros meter otro efecto aún esto está como que muy llamativo agresivo pero bueno a los chamacos les va a gustar entonces aquí este cambiamos a la vista donde está Teams y me genera ese efecto de algo pasó y cambió a veces los chicos hasta se despiertan cuando están viendo los videos estaban ahí distraídos también se nos despiertan entonces bueno esa es la parte de las transiciones cuántas podemos agregar las que nosotros necesitemos no es que tengamos un simplemente es irlas agregando y condicionando a lo que nos vaya mostrando aquí así de simple este tema el que sigue es el de efectos con el de efectos vamos a cambiarnos de menú bueno aquí le voy a poner una pausa vámonos a los de efectos nuevamente yo tengo galerías tengo los que ya descargué tengo los que voy a poder descargar mismas categorías la gran mayoría pero si yo me cambio alguno de ellas pues van a cambiar las cosas que hay aquí por ejemplo si elijo ese aquí si este ya se ve más de escuela que viene un marquito y adentro viene el contenido de lo que yo quiero poner ¿qué va a pasar con los efectos? los efectos no van a ir sobre mi línea principal van a ir como la imagen que puse para tapar algo voy a recortar esta aprovechando que tenemos aquí en nuestro ejemplo una ventanita de Teams este efecto por ejemplo yo lo voy a arrastrar pero lo voy a arrastrar en una capa que esté arriba hubo que meterlo aquí pero me cortó el video si nos equivocamos igual con control Z nosotros podemos deshacer lo que estábamos haciendo podemos nosotros incorporar aquí lo que vayamos a hacer aquí me lo está cortando bien aquí les explico esta parte de los efectos será posible que amplíe su pantalla un poquito porque estoy pegada a la pantalla para ver la red lo veo complicado porque así es la interfaz y yo estoy en pantalla completa maestro para la parte de efectos vamos a seleccionar por ejemplo aquí la pestaña o el botoncito de efectos para habilitar la galería y hace ratito bueno habíamos probado en este de educación y había un marco por aquí que era como una hojita de papel que ya no me apareció este pero por ejemplo bueno podemos agarrar esta laptop no lo había utilizado yo apenas lo voy a descargar los efectos los vamos a agregar en una capa secundaria en esta capa secundaria nosotros lo que vamos a hacer es ponerlo encima si nosotros queremos por ejemplo representar algo ahí si se fija va a estar encima de entonces nosotros podemos aquí este meter esto podemos una imagen ajustarla al tamaño de ese segmento del video aquí da el efecto de que se está representando una pantalla de una laptop entonces aquí esa era la imagen original o la toma original y aquí simplemente está recortando todo el exterior entonces bueno este efecto es como tipo marco aunque nos da la apariencia de estar aquí con una computadora podemos buscar algún otro aquí en recomendado vienen varios y yo puedo resaltar algo por ejemplo vamos a suponer que aquí les estuviera indicando alguna actividad aquí que tenía esto subrayado yo puedo agregar el efecto aquí no necesito un corte y puedo en estas opciones que aparecieron aquí al darle doble clic yo puedo cambiar como por ejemplo la intensidad si se fijan ahí si yo modifico estos parámetros los puedo hacer que cambien dependiendo del efecto que tenga aquí por ejemplo es el radio que está marcando aquí y aquí está lo de la posición entonces aquí lo puedo mover hacia un lado lo puedo mover hacia arriba y hacia abajo y aquí yo pudiera encerrar o resaltar algo por ejemplo ahí la palabra que tenía yo seleccionada si entonces me da la opción de moverlo pero con estas opciones recuerden le di doble clic aquí y en el efecto y pues me aparecieron las configuraciones que yo puedo aplicar cuando viene mi reproducción yo puedo poner ahí algún algo que quiera resaltar y agrego un efecto y va a aparecer ahí la animación entonces inmediatamente llama la atención algo que debo de ver esta segunda capa de efectos puedo agregarle varios efectos sobre la misma capa si ustedes se fijan aquí tengo uno aquí tengo otro puedo también aquí le doy ok para guardar la configuración pudiese agregar más efectos sí pero en otras capas sí es que son al mismo tiempo toda esta galería de efectos pues si somos diseñadores gráficos bueno si son diseñadores yo no lo soy van a poder tener a lo mejor una visión mejor más clara de qué es lo que queda bien y qué es lo que no queda bien todo es experimentar en caso los efectos pues podemos resaltar algo podemos enmarcar algo podemos hacerlo bonito cuando decimos ah bueno es que le puso florecitas bueno literalmente eso es un efecto nosotros aquí este literal debe de haber por ahí alguno de florecitas y se lo vamos a poder agregar estoy aquí en efectos aquí por ejemplo ahí está como nubecita ok no es una nube es este el efecto completo de la imagen aquí sí lo agrego vamos a ver cómo se ve entonces fíjense me cambió todo así como un tipo negativo muy raro pero bueno me dio ese efecto y se remueve los blancos bueno remueve negros el bajo remueve blancos ya viendo el tema pues es muy muy obvio cuando estamos haciendo un link un archivo y por ejemplo nosotros queremos hacer algo de censura viene este de aquí o ya tengo acá separado bueno si nosotros utilizamos aquí dentro de los que son este descargados recomendamos usamos uno en particular por ejemplo este censura yo le puedo poner aquí un corazoncito al que vaya a ocupar le doy clic en el corazoncito y ya con ese corazoncito lo voy a poder encontrar rápidamente aquí en los favoritos este de de censura me hizo recordar esta aplicación que es la de mosaico entonces por ejemplo cuando tenemos lo de mosaico que tenía yo aquí los esto que quería ocultar por ejemplo no quiero que vean lo que es mi ID o mi mi usuario lo que hago es bajarlo y este se adhiere a donde está la cinta o la la pista entonces yo puedo jalarlo aquí arriba y si se fijan cuando viene la reproducción del video ya va a venir este digamos bloqueado de cierta manera se va a ver así como este pues opaco entonces así puedo yo ir ocultando cosas así como puedo resaltar puedo tener efectos que me permiten pegarlos ahí encima hay algunos otros que van a ser como imágenes por ejemplo si estoy haciendo de ay se me ocurrió una idea pues en lo más lo que se nos ocurre en las caricaturas es que se le prendió un poco entonces si encontramos donde está el foquito lo podemos agregar y lo ajustamos y vamos les poniendo cosas sobre los este mismos este efectos que va a tener aquí bien aquí lo voy a poner en este a ver si lo puedo poner en pantalla completa y si se fijan aquí el efecto está que ya no dice drogue ya se ve difuso lo escondí con ese efecto entonces se llama mosaico nosotros por ejemplo si tenemos aquí todos los que hemos descargado pues aquí le podemos poner mosaico y aquí también este debería de aparecer si es que ya lo descargué miren hay varios tipos si lo ponemos aquí en recomendado pues también podemos tener ese mosaico o podemos trabajar con el de censura miren aquí me apareció ya en recomendado mosaico y tengo varios elementos que están relacionados con este también por ejemplo hace algún tiempo cuando en televisión se censuraban muchas cosas este le ponían cuadritos así cuando salía la imagen de la persona que estaba ocultando la identidad salían estos cuadritos entonces es algo parecido nada más que bueno aquí donde dice mosaico es un poquito más útil es verlo todo borroso a través de un vidrio que esté esmerilado o sea sería el equivalente eso puede llegar a ser muy útil les decía tengo también el cuadrito de censura ese lo arrastramos lo podemos arrastrar aquí ya se nos trabo un poquito este aquí se me bloqueó el programa bueno algo pasó y se atoró este cuando nos pasa eso pues al igual que el word y excel pues hace auto guardados entonces aquí nos nos permite generar esta parte ¿no? podemos recuperar lo que habíamos trabajado el archivo que estaba este al que le estábamos agregando cosas de una manera este como tipo archivo temporal entonces aquí vamos a ahí está entonces estábamos con los efectos aquí tenemos el efecto que agregamos que fue el último que era el de mosaico creo ahí está todavía ahí estaba agregado les comentaba que podemos trabajar con otro efecto que puede ser el de censura entonces aquí en el efecto de censura creo que ese fue el que causó el bloqueo aquí los empiezo a buscar y aquí está lo puedo descargar lo puedo agregar si aquí por ejemplo yo ya tengo un cuadrito arriba y quiero poner otro para la contraseña entonces ahora tendría que también ponerlo sobre la otra capa entonces aquí como ya tengo este otros efectos y quiero que aparezca también encima en la misma posición pues ya tendría yo que ubicarlo entonces este bueno aquí puedo agregar algún otro efecto este por ejemplo de las estrellitas lo puedo agregar puede ser la duración que quiera incluso a lo mejor con el efecto de las gotitas que tenía al principio a lo mejor puedo hacer algo un poquito más creativo a qué me refiero el abridor el que dice el nombre del curso tengo un efecto por ahí y agregué tantos que alí perdí echarse el círculo aquí está por ejemplo ahí si se fijan ya quedó sobre la parte de ese producción de los editativos es como que hay resaltar algo esa sería la función de los efectos es lo que ustedes irían agregando el día de hoy la parte teórica de esto bueno pues es simplemente irnos a los menús ir a las categorías recordar cuáles podemos descargar los de diamantito rojo recuerden que son de pago esos los podemos ver en vista previa pero no los podemos agregar recapitulando las transiciones son los cambios de escena las transiciones se adhieren sobre la línea principal la línea principal o la capa principal sería la número uno donde vamos metiendo nuestros pedacitos de video y siempre las transiciones se van a adherir a donde hicimos cortes si nosotros no hicimos corte no se va a ver no se va a adherir ahí siempre va a buscar el corte donde inicia un segmento de video podemos cambiar la duración y hay algunos que si les damos doble clic nos abre la parte de la configuración ese mismo efecto segundo tema perdón de la transición segundo tema efectos estos efectos van sobre los videos que vamos a poner por lo tanto van a ir en una capa secundaria estos videos algunos los puedo configurar directamente aquí como vimos algunos tengo que darles doble clic para modificar las características las especificaciones y bueno me sirven para resaltar cosas nuevamente la galería la vamos a ir aumentando entre más nosotros vayamos usando el programa vamos a ir reconociendo más efectos que vamos a poder utilizar este del marco es un tipo este efecto de marco entonces puedo agregar la duración que yo quiera este viene la hojita incluso bueno un efecto si yo quiero que toda la presentación o todo el video este esa hojita y este ese marco de la hoja yo lo puedo hacer nada más debo de considera que en el video las partes que me interesan pues deben demostrarse aquí adentro eso sería la parte de efectos lo que es la clase del día de hoy recapitulando por lo que me preguntaban una vez que nosotros tenemos esto nos vamos a archivo este proyecto yo ya lo había guardado lo abrí desde el día de ayer entonces nada más doy clic aquí en guardar proyecto y bueno como se nos interrumpió recordemos que se creó un archivo temporal entonces cada que se nos bloquea esto no crean que no pasa seguido de repente se llega a bloquear nos crea una copia de seguridad entonces aquí me está pidiendo que nuevamente le asigne un espacio en mi manera de organizar yo les había comentado tengo una carpeta que dice videos esos son videos sin editar y bueno pues aquí le voy a poner este sería sin editar este se supone que si ya lo tenemos ya lo estamos trabajando es video editado y aquí bueno pues yo tengo los videos que voy trabajando el video de ayer era la sesión 2 entonces como este es un backup de este yo no voy a generar más videos le voy a poner el mismo archivo el mismo nombre de archivo para que este ya quede como mi video pues definitivo el que yo estoy trabajando es como cuando programamos nuestro código fuente cuando nosotros lo lanzamos y de repente necesitamos hacer algún cambio bueno pues vamos a recurrir a nuestro archivo fuente y bueno ahí editamos hace ratito este este paquete me generó conflicto vamos a ver otro otro de ese mismo a ver qué pasa y creo que es el paquete este donde sale este donde se está atorando nada más era terminar de corrumlar bien aquí pues mi filmora se va a atorar fíjense que es nada más con ese paquete entonces el paquete ese es el que está erróneo y está haciendo que se me trabe filmora que fue atinarle a las clases en Google que no sirve si les ha pasado pero por supuesto que sí bueno la ventaja es que aquí lo vamos a editar y nadie se va a dar cuenta que pasa pasa bueno este de los temas que estaban para el día de hoy bueno pues ahí van esos aquí seguimos grabando les voy a platicar de la evidencia final o sea el producto que vamos a entregar una parte es una mini clase quedamos que iba a ser de 5 a 10 minutos donde vayan haciendo todo esto en la sesión 1 si les expliqué el final bueno pues tienen que ir instalando el programa filmora vayan viendo cómo se graba en bueno si no tienen un programa donde se haga la grabación de la pantalla pues vean el video el tutorial que viene de cómo hacerlo en teams cómo hacerlo en zoom y también este les comenté vayan generando los videos que van a formar esa mini clase ¿sale? para que vean que este bueno aunque la actividad este no se tarde tanto en hacerla digamos el curso justificaría 6 horas ciertas de 48 horas diarias y nosotros nada más nos estamos viendo dos ustedes deben de ir separado a la clase ustedes cada quien por su cuenta sin que yo les diga el estilo de clase que tienen el tema que tienen y cómo es que ustedes la están organizando pero ya deberían hoy día miércoles que es tercera clase tener al menos uno de los videos que van a meter ahí recordemos que también quedamos que los videos los iban a grabar ustedes que no iban a ser videos que yo estoy recompilando porque sería una antología aquí la idea es hacer una mini clase de ustedes ustedes haciendo la grabación de la pantalla haciendo la explicación haciendo lo que van a hacer para el día de hoy que es miércoles a lo mejor ya tienen dos o tres videos ya pueden irles aplicando lo de ayer que es irlos juntando ir haciendo los cortes que es lo que quiero que es lo que no quiero eso es para la primera la primera práctica que es la bueno el primer producto que es el de la mini clase el segundo video son ustedes así como me veía el profe que comentó que no se compartía ustedes van a salir así en teams si quieren pónganse un fondo de la escuela o grabarse en su cubículo y así como están agregando efectos como están agregando transiciones también ese efecto nos va a tener que significa ustedes van a diseñar una apertura que la van a utilizar para todos sus videos para en este caso dos así donde este por ejemplo los de Cineadep empieza la imagen estática esta que yo tengo aquí de fondo y dice este sin biblioteca Cineadep ustedes a lo mejor de su CECI de su escuela superior de su centro de investigación de donde estén y salen ahí y bueno va a salir ese video este le van a poner algún efecto musical y bueno pues ese efecto musical que lo vamos a ver mañana pues se va a abrir no va a ser acorde va a terminar y abren ah bueno este ponen su nombre que sería su portada y ya luego salen ustedes entonces si se fijan si lleva un poquito de producción aunque la opinión puede durar uno o dos minutos finalmente esas partes o esos detallitos de ir ensamblando el video es lo que vamos a trabajar ustedes pueden irlo este irlo trabajando aquí en la parte superior este recuerden que estos los vamos a agregar a youtube los vamos a hacer públicos bueno pueden cambiar ahí un poquito la configuración o los pueden subir a stream en stream no es tan público para acceder a stream solamente lo hacen mediante los que pertenecen mediante el socorro institucional quiere decir que tienen que pertenecer a la institución este si ustedes no conocían ese servicio de stream este viene en su cuenta de correo electrónico en las aplicaciones 365 van a ver que hay muchas clases que están ahí publicadas pero no están editadas simplemente este se grabaron en teams y de hecho muchas veces cuando se van a teams también teams las publica en stream por eso que también no me gusta mucho este poner ahí este las grabaciones pero bueno este a veces se publican cuando son grupos personas o algo así de repente a veces y a veces no los pone todavía no le le hallo como es que espera pero cuando he grabado una clase y están los alumnos presentes se va para mi stream cuando estoy yo solito grabando el video como es este no se van entonces de todas maneras hasta aquí reconozco me falta un poquito de averiguar como funciona stream porque a veces sí a veces no pero bueno stream es como un youtube pero es particular solamente personas que son del poly pueden estar ahí entonces este en el caso de youtube ustedes utilizarán una cuenta gmail la cuenta gmail es gratuita tiene publicidad les van a llegar muchos correos muchos mensajes este pero pues a lo mejor hasta se hacen famosos hay profes que ahora en pandemia empezaron a publicar sus clases ahí en youtube no le pusieron ninguna opción de privacidad y como le ponen en la temática cuando los buscan en google pues aparecen ahí y de repente les empiezan a preguntar de otras universidades o otros alumnos este pues ya es decisión de ustedes si lo les contestan o como como llevan eso o al contrario hacen los videos en el caso de stream este pues funcionaría sin publicidad no tengo un límite con respecto al tiempo ni a la calidad de video en youtube a veces nos maneja el formato hd como el más elevado en stream podemos tener fhd y este pues quedan ahí bueno me gusta más la calidad de stream pero solamente lo pueden ver con cuentas ipn si ustedes lo comparten en sus clases y sus alumnos están entrando con alumno guinda no lo van a poder ver acuérdense que les crearon un correo que era arroba alumno guinda punto mx creo este con esa cuenta no pueden entrar en stream entonces esta esa esa parte que es más cerrada pero bueno es un servicio que tenemos la mayoría de los que están aquí bueno es un personal poli está ahí alguno que otro compañero que es invitado a otra institución pero bueno seguramente en su institución para sus alumnos se podrá hacer esto ¿si? entonces esos son comentarios para que tengan en mente que van a hacer este producto final o esta evidencia ¿si? para hacer las capturas de pantalla tengo mi aplicación aquí donde lo estoy trabajando yo puedo tener aquí los efectos puedo tener mis cortes puedo tener aquí mis transiciones podemos incluso documentar cualquier cosa ¿no? entonces aquí lo que voy a hacer es una captura de pantalla en su teclado el teclado de su computadora hay una tecla que dice imp pant esa tecla que dice imp pant a veces funciona con la tecla fn a veces funciona solito cuando le presionan aparentemente su computadora no hace nada pero cuando se van a la parte de a otro programa por ejemplo powerpoint aquí abrí una presentación en blanco yo puedo hacer simplemente el pegado de lo que hay en el portapapeles y lo que hizo fue sacar un screenshot de la pantalla que yo tenía entonces aquí por ejemplo la pueden hacer en pequeñito y me pueden comentar aquí ah bueno el uso de los efectos aquí se está visualizando igual antes de hacer el screenshot ponemos el cabezal de la de lectura lo ponemos donde se vea el efecto por ejemplo cual era más visible más notorio este de aquí entonces es un efecto aquí hago mi captura de pantalla import sobre su teclado me voy a powerpoint y aquí simplemente doy la opción pegar y con eso ya tengo yo la imagen de mi filmora donde estoy ejemplificando que aquí está el efecto y así es como se ve ese es el tipo de evidencias que les voy a solicitar en esta actividad en la actividad número 3 entonces dice parte 1 pues que se transiciones efectos pistas de sonido pistas de sonido pensé que era el día de mañana vamos a filmora nuevamente y donde vienen elementos me parece en los menús tengo la opción de audio estas son intros que están libres de derechos de autor ustedes las pueden ocupar como quieran aquí en este caso bueno pues para que se escuchen vamos a descargar un aquí le puse a descargar este voy a detener pantalla la compartición porque necesito compartir con el sonido de equipo para que ustedes lo escuchen listo entonces aquí cuando ya descargue un efecto ahora lo voy a agregar pero lo voy a agregar en la pista que está aquí abajo entonces aquí cuando yo comparta se van a ir las dos cosas si lo escucharon este es el efecto que yo tengo aquí si yo lo ubico lo posiciono en otra parte voy a darle play el efecto final esos dos ahí estoy hablando yo y de repente va a empezar la música voy a regresar y nuevamente vamos a abrir un espacio de unos 5 minutitos para que aquí lo que les recomendaría pues a lo mejor es si lo que queremos que se escuche es la música bajamos el audio desde el segmento de pista y solamente se escucha la música si la música se escucha muy fuerte lo que puedo hacer es bajarle aquí con esta línea bajamos la intensidad y así oye más bajito muchas veces ponen una música quieren poner un audio de fondo y resulta que se escucha más que la voz entonces todo eso lo vamos a poder modificar aquí y le voy bajando cada vez se oye más tenue para que precisamente sea un sonido de fondo en este caso todos estos audios que están aquí yo los puedo poner y los puedo subir a YouTube no tengo ningún problema son vamos libres y muchas veces se nos ocurre poner la canción de Queen que nos gusta porque es notas nacional y todo y la ponen de fondo pero cuando la suben a YouTube le censuran su video entonces si tenemos que tener cuidado con eso y la música cuando es de fondo pues en bajito volumen para que bueno pues no deje de dejemos de escuchar esta pues la explicación o lo que sea el contenido del video que estamos generando entonces la parte de incluir los audios simplemente hay que arrastrarlos pero los arrastramos en la capa que tiene la notita musical lo mismo hay que explorarlo hay que ir descargando hay que ir complementando nuestra galería y los que nos agraden les ponemos aquí este bueno una vez que los descarguen y ya los hayan utilizado van a tener la opción de ponerle un corazoncito y ya con ese corazoncito nos van a aparecer en la rama favoritos entonces bueno esta sería la captura de pantalla de que ahí ya tengo un efecto de sonido entonces la primera esta era más bien agregué un sonido en esta bueno obviamente deben de agregar lo que es su portada las cosas que van por default en la presentación ahí bueno mínimo ya tengo un tema este me voy a la opción de insertar le agrego un cuadro de texto y aquí le pongo bueno son efectos agrego una una nueva diapositiva y en esta diapositiva pego mi captura de pantalla donde dice sonido agregamos otro otro texto pista de audio y es más si la quiero esta está a resaltar le ponemos aquí un círculo y vamos con las opciones este en rojo para que se denote y lo único el relleno lo hacemos sin relleno y ya se va a ver ahí que ahí está ¿no? entonces este y ya como lo agreguen ustedes en la presentación bueno ya cosa de cada uno de ustedes y ya se va a ver